Un momento, ¿por qué estamos viendo la misma historia otra vez? ¿Que esta no era la 2? Pues sí, pero al inicio es en un resumen de la 1 Ah, ah, vale A mí me da igual Perdón, ese chiste sí estuvo muy mamón, continuemos Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, ¿vale? ¿Algunos centímetros más tarde? No seas llorón, Oscar. Podría ser mucho peor Me... ¿perdón? No digas eso, mi amor, por favor, no digas eso, mi amor No, 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 no... Hasta aquí bien, bueno bien, bien no, pero comprensible dada la situación ¿Meido-san, meido-san, meido-san? ¡Te... no, 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 ah, no, no sabéis... ¡Para la cámara, Jake! ¡No puedo! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? No puedo decirte... ¡No! ¡No me defiendes! ¿Qué ha hecho esto? ¡Se merece la muerte, Gaspercito! Sí fue una mamada, abuelo, pero no es para tanto... ¡La muerte, cabrón! ¡Hitoyoshi-sama! ¿Puedo decirle a mí también? ¡Ay, no! ¡Esta es una pésima idea! ¡Needo-san! Me siento muy agradecido, pero... ¡No puedes hacer nada! ¿No puedes hacer nada? No puedo... ¡Cóllate! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah! ¡Qué... ¡Chinga! Es que... es que... Una deuda con la sociedad más tarde. Es muy triste, pero me vale madre. No, te está jugando una navaja en el cuello, Raúl. No seas tonto. Por favor, por favor, no digas eso. No lo sé a mí. ¿Para qué es lo que sea? ¿Para qué es lo que sea? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Flashback. ¿Qué? ¡Nadie molesta a mi reina! Si quieres lugar... ... ... ... ... ... ¿Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo? ¡Vaya al grano, maldita sea! ¿Vale? 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 Lo que ahora vas a decir. Piénsalo con cuidado. ¿Vale? 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 Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura. ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable. Meido-san. Meido-san. Es muy preocupante. Pero... ... ... ... ... ... ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Ah! Sí, sí, sí. En efecto. Mi estimado tragapitos. Al día siguiente. ¿Vale? ¿Vale? Cabeza de dulce y dulce. ¡Ah! 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 Ay, no. Algo me dice que esto va a terminar mal. No sé por qué. ¡Ah! 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 A ver... ¡Llamme a la ambulancia! ¡Llamme a la ambulancia! ¡Dile que es un perro blanco! Varias bromas malas después... ¡Sun nombre es Agemotitaro! ¡Va! De nombre es un nombre muy bien. ¡Va! ¡Va! ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? ¡Kabetsu! ¡Cifra que recolada! ¡No! 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 ¡Nadio! ¡Eta ni sujeta! ¿Ese chiste no fue de mal gusto? ¿Qué importa? Es una hamburguesa No me golpeen, ¿ok? Es solo un chiste ¿Eh? ¿Está bien? No lo haré 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 Oh Interesante Interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Bien, yo también me esperaba $&» Confía a la decrtera Confía a la decrата Yes, la deseo La llamaré a casa con mamá ¡Más tarde la década de la noche! ¡Esto es un dominante! De repente es unabesación ni un cráneo ¡Viva la cristalura y a fuera! ¿Cómo sé si es solo un loco? Esto es maravilloso Yo si me aprovechaba Y le pedía Un iPhone 12 Pro Max ¿No? ¿A dónde vas? No No No. Siempre hay que saberse ese motivo. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Gracias a Dios, lo entiende. Yuki... Gracias a ti, Itayoshi-sama. Es hermosa. Yuki... Yuki... He... No, estáis прост Things will be otro. Yuki-sama, Shimes-? Yuki-sama, Shime-sama Ahogu- Tak-sama, Shime-sama